¿Se ha agarrado? ¡Muchas muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Aguapa! ¡Gracias! 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 Buenas tardes 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 y voy a poner esto de este aroma y me voy a poner esto de este aroma el libre ¡Ah! ¡Telida! ¡Vaftica y un poco! ¡Este y el maíz que estaba quedando con el maíz ¡Cosmíματα! ¡Panofóry, txanda! ¡Y me quedé! ¡O Giórguis es muy bien! ¡Héremez muy bien! él ha sucedido en el corto de la tarde y le mienta, habla, le dice y hace mis escandalías ¡Dóxos! ¡Ahora es bien! ¡Ahora! Así, el programa de hoy está en primer lugar ¡Fila! Luego, de las gios de las fiestas Y lo necesitaban, no me dieron Doctus del fio 2. Café y aladí Con el adejo Como te les he dado Tantas veces que le digo que no tarda Ahora, no sé si ¿Qué travesse primero? No sé si Pero no travesse Porque le digo ¿Café y aladí no les les déis? ¿No hay que ver? 3. Pijama party En el school de Guianni Onde no podía travesse Porque había y otras pedazos Como se puede ver Que no puede ver En el youtube Pero Pero no, 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 no. La voz ha cerrado de la acción de la acción He perdido un día de octubre y de octubre Porque el Giorgos no estaba tan bien Y me quedé muy bien Y me quedé muy bien Y me quedé todo el día Y me quedé todo el día Y no escuchó Y el resultado es esta la voz Y me quedé muy bien Y me quedé muy bien Y me quedé muy bien Así que vamos El vestido es este Y me quedé muy bien 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 Aquí había algunas exártimas, las que cogimos, por lo que el Guiannis se peleó. Este es el Toyota Auris, no les voy a enseñar ahora la pinaquilla, por su razón. Preguntan que me ha perdido la cámara Puedo la tienda y me quedo Ahora la fase de hoy es el sexto Sábado, todavía la voz de mi no ha perdido Y cómo se ha perdido, si no la he perdido Me la perdido, me la perdido Y me la perdido, me la perdido Me la perdido la luz Y me la perdido de mi no Y me la perdido 2 a día y es que no lo he escuchado en la casa tiene un poco de gringo y todo lo que me ha quedado de una buena situación y me ha quedado en el caballo 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 para poder hacerlo para poder dormir en el supermercate y me ha quedado en el barrio y he quedado en el video no te he lo que he explicado o sea lo otro lo otro es lo otro y lo otro es lo que vean ahora y tengo una pita y tengo una pita y tengo una pita y violeta no sé qué no sé qué me voy a hacer y he visto en el video que me pareció 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 porque había mucho tiempo entonces hemos trabajado para que me pareció 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 y voy a dar un sir pero no sé cómo me acercer si alguien me acercer para que me acercer con seguridad porque no tengo que hacer algo me acercer me acercer pero no me acercer por eso lo he comentado porque ahora lo hice el montaje que no me acercería pero no me acercería pero no es nada no es nada es un auto 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 para que no se acercería pero es algo es algo que me acercería cuando lo hago esto, yo me acercería muy bien, muy bien así que no me acercería el Jorgo es un auto 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 cada vez que se acercería cada vez que se acercería es 3 kilos más apajos cada vez que se acercería cada vez que se acercería cada vez que se acercería es 3 kilos más apajos pero no me acercería pero no me acercería no me acercería ¡Muchas! 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 ¡Giavázme! ¡Acoma! Porque primera vez que no terminamos las maestras en Parasquevía Primera vez Porque he tenido mucho trabajo, después he tenido mucho trabajo, pero no se centraron con nada O sea, he hecho solo la maestras y ahora hacemos la maestras Y ahora hacemos la maestras y la maestras Y mientras terminamos las maestras de las ideas Mientras terminamos la maestras de la maestras ¡Gracias! ¿Este chavóme? ¡Fuera! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos a ver! ¡Aquí estás! ¡Gracias! 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 No, 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 no 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 No, no, no